¿Cómo puede prevenir las enfermedades con una buena alimentación? Que es muy, muy importante, créame. Teniendo una buena alimentación, usted va a sentirse muchísimo mejor y prevenir muchísimas enfermedades que son tan difíciles de llevar. También el día de hoy, estoy muy, muy emocionada porque se encuentra conmigo mi compañera, la nutrióloga Talia Martínez. Hola, muy buenos días, Ivón. Buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Aquí estamos muy puntuales para darles la información más precisa, la información más importante, que creo que todos deberíamos de saber, ya desde nuestros antepasados, los abuelitos, los bisabuelitos todavía, los que todos deberíamos de saber, ya desde nuestros antepasados, los abuelitos, los bisabuelitos todavía, los que tienen la dicha de tenerlos, nos aconsejaban, nos curaban por medio de tés, nos curaban por medio de hierbas, por medio de lo más natural. De hecho, esas personas no conocían lo que son las pastillas, los medicamentos, como actualmente ya se lleva. Así que no se despeguen de este programa. A lo largo de esta hora vamos a tener temas muy interesantes. Pongan muchísima atención. Y también se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Luis Bolaños. Hola, buenos días a todos. Un saludo bien afectuoso a todos los radioescuchas. Miren, la gente está buscando siempre algo. Todos estamos buscando algo. Hay gente que busca ser feliz, hay gente que busca dinero, hay gente que busca viajar, hay gente que busca la pareja ideal, muchas cosas. Hay gente que busca estar sano, pero increíblemente hay gente que busca estar enfermo, porque es mucho más cómodo tener alguna enfermedad. Y así se puede ver, les digo. Así tienen una excusa muy buena para dejar de trabajar, para decir, no, no, yo no puedo trabajar. Es que como tengo úlcera varicosa, yo no puedo trabajar. O por múltiples razones. Entonces, yo conozco sin fin de pacientes que de veras dicen, le digo yo, mira, con esto te puede resolver tu problema. Con esto podrías sanar al 100%. Y se les ve una cara de espanto. Se ve una cara como, no, 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 es que yo no me quiero curar. Yo nada más quiero hacerle a loco para que parezca como que me quiero curar. Y entonces puede chantajear a mi familia. Se lo ve. Y dos pacientes sí me lo han platicado, pero ya sin una confianza absoluta. O sea, es lo mismo que la gente que sale a buscar trabajo, pero rogándole a Dios, pero por favor que no encuentre trabajo. O sea, van a la entrevista, pero, pero por favor, llegan tarde a propósito para decir, no, 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 que no me lo den, ¿no? O sea, sí fui a buscar trabajo, pero, pero que no me lo den. Fíjense, fíjense qué, qué, pues ironía ahí. Pero bueno, vamos con el tema de hoy. Así es, de hecho, muchas personas tienen miedo a los cambios. Ayer ya le ha dado tarjetita del consultorio muchas veces a una misma persona, un señor que sufre sobrepeso, obesidad, y él no ha querido ir a consulta. Le dice, es que no, el pretexto de él es que me van a cambiar mi dieta, me van a decir qué comer y no voy porque yo sé que no lo voy a hacer. Desde antes ya está pensando que no va a ser él el tratamiento, de la dieta porque no se quiere curar, no se quiere mejorar, y así hay muchas personas. Pero bueno, en fin, vamos a hablarles del tema. Hoy vamos a tocar el tema del chile. Muchísimas veces hemos escuchado que el chile tiene muchos beneficios. De hecho, en jugos que recomendamos nosotros lleva una pequeña cantidad de chile precisamente porque ayuda bastante para la salud. El nombre viene del náhuatl y significa chilli, y se aplica a numerosas variedades y formas de la planta. Te lo puedes encontrar seco, verde, fresco, hay chicos, hay grandes. México cuenta con la mayor biodiversidad de este producto a nivel mundial. Verde, fresco, hay chicos, hay grandes. México cuenta con la mayor biodiversidad de este producto a nivel mundial. De hecho, en 2013, el Sistema Nacional de Recursos Fitogénicos para la Alimentación y Agricultura lanzó una segunda edición de Mapa de Diversidad de Chiles en México, el cual contempla simplemente en México 64 variedades distintas distribuidas a lo largo de todo el país. Pero tan solo en Oaxaca se encuentran más de 25 tipos de chiles. El chile fresco que se consume en nuestro país con mayor frecuencia es el serrano, al que casi a todos le ponemos en las comidas. Se come crudo, se cuece, asado, y esta es una pieza clave en las salsas mexicanas, salsas típicas, guacamolitos, todo esto que podemos consumir de manera natural. ¿Qué sería, Talía, de nuestra comida, de la comida, la gastronomía mexicana sin el chile? Todo es representativo, todos los alimentos. Entonces, ¿qué sería en el mundo? Yo creo que México sin el chile en cuestión de gastronomía es importantísimo, cómo nos representa y lo delicioso que saben todos los platillos con este producto. Así es, de hecho, a nivel mundial se piensa en México y lo primero que viene a la mente son el chile y sus salsas y sus guacamoles. Entonces, hay que aprovechar lo que tenemos. El chile más picoso del país es el habanero. Este lo podemos encontrar en Yucatán y aporta muy pocas calorías, pero muchas vitaminas. De hecho, es el vegetal con mayor concentración de vitamina C que se conoce. Así que hay que aprovechar lo que tenemos. Los chiles frescos contienen más del doble de vitamina C que el limón y la naranja y casi seis veces más que la toronja. La ingesta diaria de vitamina C se recomienda que sea de 90 miligramos al día y un chile poblano nos aporta 232. Imagínense que los chiles secos aportan más vitamina A que las zanahorias. Hablamos de los frescos y les menciono que nos aportan vitamina C. Los chiles secos nos aportan vitamina A, por lo que favorecen la visión y también poseen obviamente vitamina E, vitamina B y muchísimos otros minerales. El chile también favorece la asimilación de proteínas del maíz y del frijol. La típica triada mexicana siempre es el maíz, el frijol y el chile y se equilibran para que podamos consumir este alimento bien completo con todos los nutrientes que les estamos mencionando. Imagínense un taquito de frijoles y si a ese taquito de frijoles le agregamos una salsita mexicana, bueno, ya estamos potencializando todos los nutrientes que contiene este alimento. Dentro de los múltiples beneficios que podemos encontrar para el chile a tu salud, les voy a mencionar solamente algunos, así que pongan atención, nos ayuda. Los consumidores frecuentemente de chile tienen un índice menor de tromboembolias, pues el chile ha demostrado ser un capaz, nos ayuda a romper todo esto, y nos ayuda a mejorar la circulación, nos ayuda a disminuir la presión arterial. Para aquellas personas que sufren hipertensión, tómense el escorpionazo que les recomendamos mucho aquí. Este lleva el juguito de 7 limones, 3 dientitos de ajo, un cuarto de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizquita de sal de grano y una pizquita de chile de árbol, solamente la puntita. No queremos que se enchile totalmente el juguito, simplemente queremos todos esos nutrientes acentuados de los que les estoy comentando. Bueno, pero más adelante voy a platicarles más sobre el chile, no se despeguen, somos Herbol, vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos a su programa favorito, Naturismo Herbol Salud, es felicidad. Y el día de hoy estoy muy contenta porque quiero también extender una gran felicidad. Y el día de hoy estoy muy contenta porque quiero también extender una gran felicitación para Leti, es una radioescucha, una fiel radioescucha que nos cuenta, que nos escucha todos, todos los días. Gracias, ayer acudí al consultorio y el día de ayer fue su cumpleaños, quiero extenderle una gran felicitación, un gran abrazo a Leti de Manalisco, Jalisco, desde allá nos escucha, le mandamos un gran, gran abrazo. Y ya también nos platicaba que ella es vegetariana desde hace muchísimos años, se ve radiante, ya es hermosísima, nos sorprendió muchísimo. Así es, y lo que más nos sorprendió es que nos mencionara su edad. Y la verdad, señora Leti, se ve muy bien, muchísimas felicidades, y qué mejor que usted solita, que usted misma se regalara salud al ir a comprar esos productos, porque eso es lo mejor que podemos hacer sin salud. No tenemos nada, muchas felicidades, señora Leti. Bueno, vamos a platicarles un poquito más de lo que es el chile para nuestra salud, un poquito más de lo que es el chile para nuestra salud, todos los beneficios que tiene. Este también puede mejorar la salud de tu corazón. Se ha demostrado que el chile disminuye los efectos del colesterol LDL, el que conocemos como el colesterol malo, y que puede provocar este problema del corazón. Estudios han demostrado que las culturas que se comen muchos picantes, las tasas de infartos y derrames cerebrales son menores. También nos ayuda a estimular metabolismo y ayuda a perder peso. Sí, porque es un vasodilatador, el chile es un vasodilatador, y entonces hace que no se contraigan las arterias y no sobrevenga un infarto tan fácilmente. Sí, sí puede haber, obviamente sí puede haber, a todo el mundo le puede haber un infarto, pero es mucho menos probable que consumen bastante chile. Pero natural, no, no, no delata, ¿verdad? Ah, sí, lo más natural posible, lo que les estoy mencionando, el que puedan encontrar en el mercado. En el mercado de ese chile nos referimos, no los enlatados, porque ahí sí, simular el metabolismo. La capsaicina es un gran componente de los chiles y tiene propiedades termogénicas que estimulan el metabolismo hasta un 8% después de una comida. También comidas picantes te ponen de mejor humor, aunque no lo crean, pues libera endorfinas y aumenta el nivel de serotonina. Entonces, a aquellas personas que se la pasen un poco de malas, un poco de ruñones, vamos a empezar a comer más chile. Y es eficaz en enfermedades cutáneas también. El chile es bueno en un tratamiento de psoriasis, en tratamientos de herpes y en otras enfermedades de la piel, el cual puede untarse directamente o ya en cremas o ingerirlo. De hecho, lo ideal sería ingerirlo para que la salud venga de adentro hacia afuera. Así que podemos empezar a implementar esto y para eso, mi compañera Ivonne les tiene unos remedios excelentes, así que tomen nota. Sobre todo para un problema muy común que se da actualmente por tanto estrés que hay, que es la caída del cabello. El chile ayuda muchísimo. Esto vamos a utilizar un chile serrano con todo y semillas y vamos a licuar con dos cucharadas de aloe vera o de sábila. La vamos a poner en la licuadora, la licuamos perfectamente y esa pastita que hagamos nos la colocamos directamente sobre el cuero cabelludo. La dejamos actuar unos 10 minutitos y ya después enjuagamos regularmente como lo hacemos todos los días. Esto va a ser muy muy bueno, como comentábamos, que el chile va a ayudar también hasta bajar de peso. Entonces vamos a incluirlo en todas nuestras comidas preferentemente. Y el día de hoy yo les traigo hablando de este chile magnífico. ¿Cómo lo podemos conservar por mayor tiempo? Bueno, una recetita acerca de los chiles de chiles en escabeche o chiles en vinagre. Esta es una receta que nos ayuda mucho a prolongar la vida del chile y que podamos estarla consumiendo mayor tiempo. Esta ya está en preparada. La vida del chile y que podamos estarla consumiendo mayor tiempo. Esta ya está en preparada. Pues para anotar los ingredientes vamos a requerir medio kilo de chile serrano o jalapeño, lavados y picados, no muy delgados, en tiras pueden ser, en rajas. Cuatro zanahorias también lavadas, peladas, en rebanadas. Una cebolla también rebanada. Una cabeza de ajos. Esto simplemente los pelamos, no necesitamos picarlos. Un litro de vinagre de manzana, también orégano al gusto, dos hojas de laurel, cinco pimientas negras enteras, medio vaso de agua y sal de grano. Estos serían los ingredientes. Los ingredientes vamos a ponerlos en una olla, pero previamente vamos a colocar unas dos cucharadas de aceite de soya. Este aceite de soya los vamos a colocar ahí, vamos a sofreír todos estos chiles, todos los ingredientes. Yo les dije que era nada más el chile, la cebolla, la zanahoria, pero inclusive podemos poner más verduras de su gusto, coliflor, brócoli, lo que quieran. Vamos a sofreírlos hasta que estén transparentes y brillantes, hablando sobre todo de la cebolla, ese va a ser el punto de comparación. Y que los chiles cambien a un verdor, a un verde mucho más vibrante. Los dejamos ahí por un tiempo, agregamos poco a poco el agua y el vinagre. Los dejamos unos 15 minutos a que a punto de ebullición los tapamos y los dejamos cocer por un momento. Y simplemente la apagamos, lo podemos poner en un refractario de vidrio y nos va a durar muchos meses esta verdura en vinagre. Mucho más saludable que si la compramos de lata que trae muchísimos conservadores. Entonces esto lo podemos tener nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar para poder conservar. Un chiste. Bien, lo que pasa es que para que vean, luego contarles un chiste y luego una historia real de una tía mía. Bien, es que había un señor que ya de una edad muy avanzada, 80 años aproximadamente. Y entonces estaba con el médico porque le dolió la pierna, la rodilla izquierda. Y le dice, doctor, doctor, vean, es que la rodilla izquierda me duele, pero muchísimo. Me duele, subo las escaleras y me duele. Camino y me duele. Tengo que usar el bastón, terrible, ¿no? La rodilla izquierda. Y el doctor se quita los anteojos, empieza a revisar la rodilla, la maniobra de cajón, varias maniobras, ¿no? Para revisar la rodilla. Y ya lo revise. Ah, mire, mire, señor. El dolor de su rodilla izquierda se debe a su avanzada edad. Y el paciente le dice, no, doctor, no, eso no es cierto, no puede ser. Mi rodilla derecha tiene la misma edad y la rodilla derecha no me duele. Bueno, tiene un poco de razón el paciente, debo decirlo. Pero se los digo porque... Un poco de razón el paciente, debo decirlo. Pero se los digo porque... No porque simplemente tenga más edad ya se va a enfermar de todo o le va a rechinar todo. No, para de ninguna manera. Mire que yo tengo pacientes de 90 años y el más longevo que he tenido es un hombre de 107 años, fuerte, íntegro, con una capacidad intelectual impresionante. Es más, me atrevo, me atrevo a decir que hasta más listo y más consciente y más todo que su hijo de 70 años. Porque se burló de su hijo ahí enfrente de mí y me dijo, doctor, véalo, véalo a este chiquillo de 70 años, o sea, mi hijo. Véalo, está re joven, entrega hasta bastón, qué ridículo. Yo tengo más de 100 años y aquí estoy como nuevo. Digo, alguien que tiene esa edad puede decir lo que sea, tiene la autoridad para decir lo que él quiera el señor, ¿verdad? Obviamente. O sea, que si él dice que a los 70 años usar bastón es ridículo, pues yo le creo por su edad. Hombre, él tiene toda la autoridad moral para decir lo que él quiera. O sea, pero ella, pues una vez le recomendaron para el dolor de la rodilla precisamente un medicamento, bueno, que torolaco, que me ayuda muy buenísimo, ¿eh? Para que tal dolor es impresionante, 10 miligramos obviamente, vía oral. Y entonces le recomendaron esa pastilla a su doctor, el traumatólogo, y ella se quiso pasar de lista, se quiso pasar de lista. Y entonces un día me dijo, no, no, mira Luis, yo me voy a tomar dos pastillas, como tengo dos piernas y las dos piernas me pueden doler, mejor me tomo dos pastillas. Yo le dije, no, pero te dijeron que nada más una. Y ella contestó, sí, pero yo tengo dos rodillas, no nada más una. Ah, bueno, está bien, o sea, ella sabe más que el doctor, ¿no? Está bien. Y así, y lo peor es que ella se tomaba la pastilla antes de que le doliera la rodilla, impresionante. Pero así como hay muchas pacientes que, yo les digo que no son pacientes, son colegas, porque ya creen que saben más que el doctor, son más papistas que el papa. Les voy a dar un consejo, escúchenme bien lo que es más papistas que el papa. Les voy a dar un consejo, escúchenme bien lo que le voy a decir, mire, hágale caso a su doctor, ¿no? Con usted quiera ir, con quien usted quiera ir está bien. Si quiere ir con el traumatólogo, con el internista, con el homeópata, con el que usted quiera ir, vaya. Pero atiéndase y hágale caso, hágale caso. Porque hay gente que va a un lugar y ahí medio le hace caso. Luego va otro el día siguiente y medio le quiere hacer caso. Y va con otro y medio le hace caso. ¿Sabe qué? No le hace caso a ninguno. Es como los hombres que tienen cinco novias o tienen tres esposas y hijos por todos lados. ¿A quién quiere? Pues a ninguna, no se haga tonto, hombre. No quiere ninguna. Esa es la verdad, aunque duela, ni modo, pero esa es la verdad. Siempre que va con la verdad. Entonces, si quiere realmente sanarse, recuperar su salud, hágale caso. A lo mucho, a lo mucho, a dos terapias y ya. Pero si quiere estar mezclando ocho, diez, quince terapias, no se puede. Ni tiempo le da. No es posible simplemente. Y lo digo por, sé de lo que estoy hablando, créanme que se lo sé. He conocido sin fin y ni quien llevar múltiples terapias al mismo tiempo y ninguna la siguen bien. No, eso no es lo ideal. Y la gente que quiera recuperar su salud, vayan al consultorio. Estamos aquí en Guadalajara, en la calle Avenida Hidalgo 1733. Ahí está el consultorio de todo el equipo, Herbol. Avenida Hidalgo 1733. A media cuadra de Avenida Américas. Y el teléfono es el 3615-6307. 3615-6307. Recuerden que mañana el consultorio nada más abrirá de nueve a dos de la tarde, por ser Día de las Madres. Mañana nada más estará abierto de nueve a dos de la tarde. Vamos a conocer algunas preguntas del público. Laura Quintero. Hace cinco años tuve histerectomía, es decir, me he quitado la matriz. Veo cambios malos en mi cuerpo. ¿Qué puedo tomar para contrarrestar esto? ¡Ay, Laura! ¡Qué bueno que nos habló Laura, hombre! Mire, importantísimo tomar mucho para contrarrestar esto. ¡Ay, Laura! ¡Qué bueno que nos habló Laura, hombre! Mire, importantísimo tomar mucho barbasco, el té de barbasco, barbasco, como agua de uso. Conseguir el chinchayote, comerlo diario, 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 comer mucho nopal, comer mucho ñame con ñ, ñame. Es muy importante consumirlo diario. El joconostle es poderosísimo, la sábila. Y mejor aún todavía si lleva dieta vegetariana. Escúcheme lo que le digo, Laura. Cuando se extirpa la matriz, a casi todas las mujeres les pasan tres, cuatro cosas. Depresión, aumentan mucho de peso, se quita el apetito sexual y ahí también les da osteoporosis. No a todas, pero sí a la mayoría. Entonces, lo mejor es combatir este problema con lo que les acabo de platicar. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Herbol. Ya regresamos, queridos amigos, a su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Para el hombre que puede visitar la tienda en línea, que es www.naturismoherboltienda.com. Y estamos muy agradecidos porque tenemos en la línea a un querido paciente, a un testimonio, que es el señor Néstor. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Buenos días. A ver, platíquele al público desde dónde nos llama. Platíquele al público desde dónde nos llama. Nos llaman de San Cristóbal. Ah, de Guanajuato, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces platíquenos, Néstor, ¿por qué usted acudió al consultorio? ¿Qué enfermedades tenía? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le dolía? ¿Qué tenía? Dos infartos. Dos infartos. Dos infartos. Dos infartos. Sí. Uy, ¿usted es diabético? Sí. A ver, y entonces, ¿por qué fue a la consulta? Tenía dolor de pecho, tenía muy alta la glucosa. ¿Por qué es que acudió al consultorio ahí a Herbol? Es que... En la segunda, una gente a idealizar. Entonces, también tiene insuficiencia renal, ¿verdad? Pues, la tenía yo, ¿no? Muy bien, me gusta ese optimismo. Oiga, y entonces, a ver, díganos, antes se hinchaba mucho, estaba pálido, ¿cómo estaba el problema del riñón? No, pero es que, en el 2016, me aceptaron, ya, en el 2016, me aceptaron, ya, 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 ya tenía líquido, el riñón. Y, ¿se hinchaba? Bastante. ¿Alguna vez fue a parar al hospital, por tan hinchado que estaba, o que tuviera mucha tos, que no pudiera respirar? No, pues, no me daban medicina, muchas medicinas que me daban. También usted sufre de hipertensión, ¿verdad? Sí. ¿Actualmente toma medicamentos, señor Néstor? Ya, no. ¿Cómo está, hoy en día, su presión arterial, señor Rivera? Pues, hoy en día, pues, sábado, ya, 130. Ya, a mí, pues, a 100, 130. Está de maravilla, esa presión está muy buena. Sí. Y antes de venir con nosotros, ¿en cuánto estaba su presión arterial? Pues, 180. Uf. Muchísimo. 180 y la glucosa, a 360. 360 la glucosa antes de venir con nosotros, a pesar de tomar los medicamentos. Sí. ¿Y hoy en día, en cuánto está la glucosa? Pues, a ver, 120, a ver, 175, así. Está mucho mejor, muchísimo mejor. Sí. ¿Y hoy sigue tomando los medicamentos de la farmacia? ¿O ya los suspendió, los disminuyó? ¿Cómo están las pastillas? No, pues, está ahí, ahí, con ustedes, ya no lo pudieron. Yo quisiera saber, ¿qué le dice su médico, el del hospital, el nefrólogo, el médico internista, el endocrinólogo, el médico familiar? ¿Qué le dijeron después de hacer nuestra terapia? ¿Qué le dijeron ellos? No, pues, me hicieron unos estudios, y, ¿cómo se dice? Un caliolámbaco. Y, 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 todos, han ido perfectamente bien. Y me dicen, oye, pues, qué raro que, que se haya compuesto, pues, y, si, muchos no, no se compone. Y, 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 es que, también, eh, eh, la alimentación, pues, qué comes, eh, pues, como verduras, frutas, y, perfectamente, eso es lo que se aliviaron, pues, que. Pero eso fue ya que fue a consulta con nosotros, porque, ¿qué comía hace 5, 10, 20 años? ¿Qué comían de anormal? A ver, díganos, así bien, la verdad, señor Rivera, ¿qué comían? De, de todo, carnes, pues, casi, 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 comía sábado, domingo, lunes, así, carnes de pollo, de, 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 ¿cuánto tiempo tardó al hacer nuestra terapia para anotar mejoría? quince días hoy en día ¿cuánto tiempo lleva con nuestra terapia señor Rivera? llevo en agosto o sea que lleva o sea como diez meses lleva bueno no ha sido rápido eso hay que decir pero hombre la mejoría ha sido muy buena wow ¿cuántas pastillas se tomaba antes en un día normal señor Néstor? me tomaba como diez diarias diez diarias y ahorita trae la glucosa perfectamente la presión arterial perfectamente y no toma medicamento claro eso no no ningún día ¿alguien de su familia le dice oye te ves muy bien papá o su esposa ¿alguien le dice que si ya se ve mejor? no pues sí ya si le dijera no sería mejor ya pues qué bueno que fue al consultorio porque si no ahorita estaría ¿cómo cree que estaría hoy en día si en agosto pasado no hubiera la consulta ya de Airball? ¿cómo estaría hoy? imagín dígame no pues ya no ni siquiera ya le hubiera entregado el equipo las herramientas caray ya sabe a lo que me refiero pues ya hubiera conocido a San Pedro pero no 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 hoy no es momento todavía ahorita sígale ¿a qué se dedica usted Néstor? pues realmente trabajaba en el doctor y en el campo pero ya ya no trabajo ya ya no no ya no ¿cuántos años tiene usted de edad? 62 ¿62? sí está joven está súper joven imagínese ya iba muy bien muy bien oiga hay mucha gente que no escucha en este momento que tiene insuficiencia adrenal diabetes se hincha hipertensión arterial muchos infartos igual que usted ¿qué? alguien que ya salió de ese problema tan feo ¿algún consejo que les dé Néstor? ¿qué consejo le da al público que tiene las mismas enfermedades que ustedes? ¿qué consejo les da Néstor? yo porque acudan a días a nadie como doctoras ¿verdad? porque yo no es una persona acompañada les doy y yo me siento bien y si me me decía y me hasta que alguien me 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 Sí, pero qué bueno que le cayó el 20 y fue a la consulta, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Pues le agradezco muchísimo que nos tomara la llamada, Néstor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y siga, siga con la misma alimentación, ¿eh? No, pues sí, con la misma alimentación. Muy bien. Estamos en contacto, Néstor. Un fuerte abrazo. Mucho éxito. Hasta luego. Miren, y así como Néstor, nuestro paciente, señor Rivera, que se atendió con nosotros, ya nos explicó él que se mejoró muchísimo del problema de la diabetes. Antes, 360 de glucosa en sangre, tomando muchos medicamentos. Ahora, con el cambio de alimentación, trae glucosa de 120 medicamentos. Ahora, con el cambio de alimentación, trae glucosa de 120, 105 a veces, sin tomar una sola pastilla. Ahí está, para que vean lo poderoso que es la terapia que damos aquí en el consultorio. Así que, atiéndase, vaya al consultorio. Estamos en la calle Avenida Hidalgo, 1733. Avenida Hidalgo, 1733. A media cuadra de Avenida Américas. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. Además, debo señalar que mañana el consultorio solamente estará abierto de las 9 a las 2 de la tarde. Y cabe mencionar que mucha gente que vive fuera de la ciudad de Guadalajara, o que vive inclusive fuera del país, podemos atenderlos. Miren, nunca va a ser igual por teléfono que en persona, ¿no? O en carne y hueso, jamás. Siempre es mejor ver al paciente. Sin embargo, aún así hay muchísimos consejos que podemos darle, aunque sea por teléfono. Entonces, teléfono. Ustedes vivan en Chiapas, o vivan en Guatemala, o en Colombia. Escuchen nuestro programa y llamen y atiéndanse. El teléfono, para llamar de fuera del país, pueden llamar al teléfono. 052-11-33-3615-6307. Y mire, lo mejor es que lo busquen en internet. El teléfono aquí local, con LADA es 33. La LADA local, la regional es 33. Y luego es 3615-6307. Atendemos ya pacientes de Costa Rica, de Puerto Rico, de Guatemala, de Panamá. Ya tenemos pacientes de toda Latinoamérica. Obviamente, también Estados Unidos y Canadá. Pero, para que vean el alcance. Y esto es impresionante, porque mire. Hoy en día, las redes sociales están cambiando el planeta. Vean nuestro canal de YouTube, que está ahí en YouTube. Bueno, en YouTube, que es Naturismo Herbol Radio. Naturismo Herbol Radio. Tienen más de medio millón de vistas. Vamos a un corte y regresamos aquí a Herbol. Ya regresamos, queridos amigos, a su programa favorito. Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Bien, yo les decía hace un momento antes del corte que vale la pena que vean nuestro canal de YouTube. Está impresionante. Tiene más de medio millón de vistas. Tiene menos de 10 meses que se hizo el canal. Esto es una cosa inusitada. Para hablar de un canal que verse sobre tema de salud, de nutrición, herbolaria, naturismo, todo esto. Esto es impresionante. Tiene un éxito brutal. Arrollador nuestro canal de YouTube, que es Naturismo Herbol Radio. Lo pueden encontrar en YouTube como Naturismo Herbol, con H y con B. Naturismo Herbol Radio. Es una cosa impresionante. Y nada más para que vean el poder de las redes sociales. Simplemente es una cosa única en la historia de la humanidad. Hace dos días fue la elección del presidente de Francia. Ganó el señor Macron, un hombre muy joven, de hecho 39 años. Él no pertenece a ningún partido político. O sea, no tiene apoyo de ningún partido político, ninguna estructura. Pero hace un año hizo un movimiento que se llama Hacia Adelante. O sea, así se llama en español. En francés tiene otras letras. En Marche, algo así se llama. Pero es Hacia Adelante en español. Y es impresionante cómo ganó. Nada más usando bien, bien, inteligentemente las redes sociales. Para que vean cómo eso mueve al planeta. Hoy en día se sabe que una empresa que no está en las redes sociales, o que no está en Internet, ni siquiera existe esa empresa. Es importantísimo que estén ahí en las redes sociales o en el Internet. Es como se mueve el mundo hoy en día. Hay gente que se conoce por el Internet y hasta se casan. Es impresionante. Pero para que vean que ahí está el futuro. Ahí está el futuro. Es muy importante que la sea utilizar, pero inteligentemente. Miren, tenemos ahí la tienda en línea también. Y podemos llevar los productos, la malteada, airball, todos los tónicos, todo esto que tenemos hasta la puerta de su casa en todo el país. Y la tienda en línea es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com Y además estoy impresionado, pero impresionado de cómo es que la malteada airball ha tenido un exitazo, pero enorme también. Bien, presentamos aquí el jueves pasado un testimonio que bajó 15 kilos en 22 días. Esa es una cosa, pues, increíble. Uno no lo podría considerar al principio. Es impresionante. 15 kilos en 22 días usando la malteada airball. Ya lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal, obviamente. Entonces, para que vean que esto es muy importante. Que consigan la malteada airball, la malteada airball. Miren, si compra 10 malteadas, le hacemos el 50% de descuento. Entonces, vale la pena que lo consigan. Porque con ese descuento, ustedes pueden revender la malteada y ganar un dinero extra que no se los va a dar nadie. Y de hecho, a esta paciente, tanto le ha gustado la malteada, que hasta la está vendiendo ella. Y ya vendió 20 malteadas en poco, en menos de un mes ya vendió 20. Y ya nos dijo aquí en la radio que vendió 10 a Tijuana y otras 10 a Tamaulipas. Ya hasta las envió por paquetería. Y estamos ya en proceso de sacar el permiso para enviar la malteada a Estados Unidos. Precisamente ayer estábamos investigando eso. Para que vean que está teniendo un éxito, pero brutal. Ya que se puede a todos los radioescuchos de allá de Estados Unidos, a ver si ya pronto la mandamos para allá. Para que la puedan ustedes usar y hasta distribuir por allá. Hay tanta gente con obesidad en Estados Unidos que hay que hacer un esfuerzo para que se puedan bajar de peso. Ahí está la malteada. Miren, yo siempre les digo esto porque... Miren, nada más dénse cuenta, dénse cuenta. Esto se lo dénse cuenta. Esto se los digo porque lo dijo el doctor Ernesto Lamoglia, un gran, gran psiquiatra mexicano. Uno de los mejores, yo diría. Él escuchó una entrevista que dio el otro día y dijo que la causa número uno por la cual la gente va con el psicólogo, con el psiquiatra. Y a veces también con el doctor así en general. ¿Saben cuál es? La primera causa no es dolor de rodilla, dolor de cabeza. No. La primera causa es por problemas económicos. De veras. Y la primera causa por la cual se divorcia el público, es en general, según lo que cita el doctor Ernesto Lamoglia, también es por problemas económicos. Yo pensaba que era infidelidad. Pero no. Pero no. No es eso. Es por problemas económicos. Es por lo que se pelean. Es lo que hace que se agarren del chongo y ya se acabó la relación. Porque hay algunas cosas que uno aguanta. Por ejemplo, que sean impuntuales, que sean flojos, hasta que sean sucios. Eso lo aguanta la mujer, o también el hombre, también lo aguanta a veces. Pero ya, cuando hay problemas económicos, ya rompe la relación y se acaba. Por eso es tan importante que tenga ahí sus centavos. Es muy importante. Y me digo, es otra cosa que a lo mejor suena descabellado, pero es cierto. Las relaciones que se basan, o sea, de pareja me refiero, que se basan en que se quieren mucho, en que están enamorados, tienden a fracasar. Esa es una realidad estadística. Lo dice el libro de comportamiento social Kaplan del 2017. O sea, es una bibliografía muy actualizada. Y en cambio, las relaciones personales de pareja, que se basan en cuestiones financieras, son las que más perduran. Suena descabellado esto que les estoy platicando, pero es real. Otra estadística muy interesante. Miren, las parejas que tienen hijos, tienden hacia separarse, eventualmente. O se separan más, estadísticamente hablando, que aquellas parejas que no tienen hijos. Entonces es un consejo. Entonces es un consejo. Yo sé que ahorita que me escuchan unas dos o tres mujeres, o tal vez varias, que quieren realmente permanecer en pareja. Y creen erróneamente que al tener un hijo con ese varón, van a amarrar al hombre. No. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si realmente quieren, digamos, amarrar al marido, ¿saben qué es lo que tienen que hacer? No embarazarse. Eso lo digo estadísticamente, porque es cierto. El libro de comportamiento social de Kaplan, 2017, lo establece. Y miren, cuando hablo de este libro, es una bibliografía muy seria. Todos los médicos estadounidenses, todos, absolutamente todos los médicos estadounidenses, para sacar la licencia en Estados Unidos, tienen que hacer unos exámenes, que se llama el USMLE. Así se llama el examen. Bueno, para estudiar para ese examen, siempre leen el mismo libro, que es el Kaplan. Y en el de 2017, que es el más actualizado, vienen simplemente datos duros. Vamos a unas preguntas del público. Carla López nos comenta, para una persona operada de la cabeza por tumor que le dieron radiaciones y se le inflamó el cerebro, ¿qué puede tomar? Para esto es muy importante que puedas tomar el tónico de la vida. Ese es un juguito, un licuadito que lleva el jugo de 10 limones, el jugo de 10, 14 limones más o menos, 10 dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, 7 ramitas de perejil, un cuarto de betabel pelado y miel. Todo eso lo licuas perfectamente y te lo tomas, de preferencia después de tu comida, porque como lleva limón, ajo, para muchas personas puede ser un poco, pues un poco fuerte este jugo, pero es bien importante que te lo tomes diario, diario, diario después de la comida. Yo les decía esto de lo del dinero, nada más que tengo que hacer aquí un paréntesis. Cuarto este jugo, pero es bien importante que te lo tomes diario, diario, diario después de la comida. Yo les decía esto de lo del dinero, nada más que tengo que hacer aquí un paréntesis. Yo les decía esto del dinero para que vean que es muy importante, muy importante que sepan hacer sus centavos y más importante aún que sepan cómo invertirlos y cómo ahorrar. Porque miren, voy a poner un ejemplo, miren, por ejemplo, hay gente que dice, ah, no, no, ¿cuál sería la forma correcta de ahorrar dinero? Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, no, pues voy a comer toda la comida fría y entonces ya no voy a usar el sartén ni el gas, para que no se, es ridículo, no van a ahorrar en eso, en eso no sería lo ideal. En lo que sí debe de ahorrar es ya no salir a la calle a comer. A ver, veo con gran tristeza y me pone casi a llorar que la población mexicana, casi toda, sale a desayunar, va a ir a trabajar y siempre se toman una media hora o van antes del trabajo a desayunar un tianguis. Eso sale carísimo. ¿Saben cuántas veces yo he ido al trabajo y me salgo de ahí yo para ir a comer? Jamás. Y aquí saben, talía y bon, yo llevo mi comida y ya. Hasta yo cocino más rico que el del tianguis o el del mercado. Yo cocino hasta más sabroso, más sano, me ahorro dinero. ¿Qué voy a andar yo gastando en eso? Conocemos a una paciente en el consultorio, ustedes saben, que nos dijo que se gastaba cada sábado más de 300 pesos en puros tacos y se enojaba con su marido si él no la sacaba a ella y a sus hijos a comer a los tacos todos los sábados. ¿Saben cuánto dinero se gastó en puras tonterías? Un dineral en más de 20 años, ir a comer por necedad, por terquedad, por ignorancia. Para que vean que es importantísimo ahorrar en cosas, gastamos en cosas superfluas. La gente gasta en tomar refresco diario, lo cual es innecesario. Es una cosa muy tonta, lo siento, es algo muy tonto. Mejor hágase su limonada, su agua de piña, agua de limón. Siempre va a ser más sana la gente que cocine en su casa a que se lo compre en la calle. Y además otra cosa, mire, hágase su agua natural en su casa. Es algo muy importante. Agua de piña, agua de melón, agua de papaya, de fresa, de lo que usted pueda. Mira, siempre será más sano eso que comprar refresco. Siempre. Es así de simple. Hace unos meses el secretario de salud a nivel nacional ya dijo con gran inteligencia, dijo que la diabetes es una epidemia en nuestro país. Es una epidemia. Es la primera...